estamos online oye tomás te voy a poner la cámara de ti primero porque yo la verdad como se llama aquí estamos con tomás no se metió nadie se llama y se va metiendo a la gente tomados tigas también viendo el show de tomás si este es el invitado especiales aquí aquí bueno para mi segundo live de toda la historia la verdad no sé cómo funciona esto pero la verdad que son muchos mensajes y muchas notificaciones que nos han llegado a los dos así que tomar el tiempo y aprovechar y mandarle saludos a todos muchísimas gracias por las bendiciones y todo la verdad que todo ha sido demasiado bonito así que pues ahí un saludo a todos una gracia de todos la verdad que no sé si tienen preguntas si vieron el show que más de esas preguntas tenemos un ratito en lo que empago porque mañana nos regresamos sí sí ya ya ella se regresa mañana muy temprano a mí también me toca y ha sido muy difícil tratar de balancear la cosa del trabajo del show en de mantenerme en contacto con mi familia así que la verdad que ha sido difícil pero de gobert de que de verdad valió la pena y me voy como novio así que sumamente feliz y pues no más nada de cómo se llama ahí saludos a toda la familia mía en allá en costa rica que en los estados en la verdad que son demasiados los saludes que tengo que ser mi mamá mi abuela mi abuela de parte de mi mamá todos los allá mis primos mi tía mi tío eh mis hermanas eh la verdad que todos mis amigos eh todos les tengo que mandar los saludos a ti que quien le quiere mandar el saludo pues es que este es tu live no no pero mándale saludos no importa bueno bueno yo mando saludos ahí a todos mis amigos que me han estado mandando mensajes tan lindos de verdad les voy a contestar a todos nomás teniendo poquita paciencia porque si son un chorro este a toda mi familia a mis amigos a los nuevos este ¿cómo se llama? digamos a los nuevos fans de la de la relación de ¿cómo es que lo pusimos? ¿cómo? ¿mica? mica mica bueno que a ver nosotros les tenemos una pregunta ¿cómo nos deberíamos de llamar? ¿cuál sería nuestro hashtag? ¿tomás? ¿tomás? ¿qué opinas? ¿tú qué dices? a ver a ver me gusta la idea no he pensado qué nombre puede ser pero me gusta la idea voy a pensar qué nombre se le puede poner ah ¿mica? ¿qué opinas? ¿mica? yo creo que mica está medio michael y vialca ah ¿o cómo era el otro? mivi mivi o sea michael y vialca pero no sé hay que pensar no sé oye los comentarios el guapo de tomás hola oye ahí Alejandro a ver no sé los comentarios tu página de fans saludos mi página de fans la verdad que sí no puedo creer ese día que que me llegó nuestra notificación la verdad que se lo agradezco demasiado no lo llego a entender pero muy agradecido y muchísimas gracias así que a ver no sé yo nada más voy viendo por los los comentarios ellos muchos digamos nos han llegado mucho de felicidades y bendiciones así que la verdad que gracias 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 no podemos estar más agradecidos y pues no mira si dicen que Mika si si no a ver manden otro manden otro oh thank you thank you de hecho a ver quien soy we will get together happy for both of you thank you gracias la verdad que nuestra historia ha sido algo un poco de locura obviamente empezando con que no que no que la verdad que bueno como se llama fue algo que que lo dije y lo dije en un momento por por la razón pero había que darle un segundo chance ya cuando se empezó esa técnica y y no sé la verdad que nos ha encantado estar juntos y pues no más nada muy contentos y muy felices y me encanta tu frase ¿qué pasó? la frase muy contentos muy felices yo ni siquiera me doy cuenta oye super fan oh my god la verdad que gracias la verdad que si soy de de Cranford allá en New Jersey ya se salió en el show y pues para para allá voy mañana por la noche así que hoy fue la despedida seguro del show por ahora ella se tiene que volver y pues yo también así que espero que la hayan disfrutado de la noche de la historia la verdad que no sin palabras sin palabras la verdad oye hermana de Meli uy no sé cómo conocen a mi hermana pero pero sí felicidades si ahí tienen alguna pregunta van con salsa verde ah los tacos sí sí hey Tomás Tomás métase aquí entre métase aquí métase aquí no 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 de una de una dale dale qué dice nueva pregunta de la familia Yuli Yuli sí mi prima allá en Costa Rica mucho gusto Yuli la verdad los quiero mucho a todos ahí no sé mándale un saludo allá a tío a Raquel a a Albert a Ashley a Nana un saludo a todos allá y un beso Aldo Aldo mi primo cubano también saludos saludos oye usted está en San Antonio ahorita nos vemos voy para voy para El Paso voy para allá para Texas así que hay que encontrarnos y hay que vernos ¿cómo se llama? congrats muchas gracias la verdad le agradecemos todos los saludos todas las bendiciones todos los mensajes de apoyo aquí nos metimos a live porque eran demasiado los mensajes así así que darles un saludo unas gracias la verdad que se las agradece demasiado no sé si tendrán yo no he visto ninguna pregunta por el momento si pudiera vivir la vida de un artista por un día ¿de qué artista sería? ¿de un artista? ¿de un artista? no sé ¿cuál le cuento más? ¿tiene la respuesta? la que está viviendo ahora está bien chévere bueno eso sí la verdad que a mí un tiempo me llegó un mensaje un comentario que decía que llega uno al show súper humilde y luego uno se crea artista así que pues no aquí viviendo la vida de uno y la verdad que bueno sintiéndome artista aquí con esta modelo esta belleza al lado así que de esa forma sí la verdad que sí fue muy rápido fue rápido la verdad pero como se llama la cuestión de ser novios la verdad que fue algo que pues de mi parte yo no quería estar con nadie más por nuestra parte yo tampoco y bueno ya ven ya está la respuesta así que no porque aguantarnos nosotros nos vamos por la casa y yo no quiero estar con nadie más yo quiero estar con ella y ya tenemos planes de estar juntos y y pues más nada cerraron el show metose 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 Tomás y aquí nos robamos el show no 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 era la intención de nada pero bueno me alegro que lo hayan disfrutado y que piensen que para que lo guarden ay dios como se llama que otro de Sarchi saludos allá Sarchi amo mi país la verdad que sí déjame traerme el mío para unirme a la live ah sí pero para que mi gente también ay no pero los hubiéramos empezado así sí pero bueno nunca he hecho ningún live a ver invítame oye Nora Nora espero que sigan muy contentos felices muchísimas gracias Nora un beso un abrazo te quiero mucho pa a ver a ver cómo funciona esto no sé no sé no sé no sé cómo funciona esto oye gente ahí aguantense un poco que que lo estamos haciendo de ahí a lo que salga pero pues yo los escucho de qué lado mejor si está se escucha bien no es que no sé no sé cómo aquí se escucha bien no sigue traiendo yo me voy a poner el audífono yo me voy por acá suave suave yo me pongo el audífono a ver oye gente se nota que nunca hemos hecho un live aquí es el primer live el que tenga el que tenga instrucciones de cómo funciona esta cosa que no mate yo creo que ya no escucha sí y pues no como se llama allá vamos hay que hacer el viaje ay ay mira hola te mando un abrazo y un beso te voy a extrañar ay dios mío quién más y qué va a meter si se escucha un eco raro apaga viene para uno a ver ¿qué pasó? y usted lo puede yo no sé cómo guardar esto así que yo uso una cámara yo uso una cámara ¿qué cosa? ah usted puede ponerlo en mute ya te saliste lo malo es que yo quería que mis seguidores lo vieran puede ser así aquí ahí está a ver hola hola oye Sonia Sonia si quiere métase aquí métase a like no sé si está disponible pero métase aquí a ver aquí no no se puede ah Sonia estás seguro estás ocupada ¿alguien hizo request? sí no sé quién no a ver ay Dios mío son muchos comentarios ay Sonia ahí un beso sí la verdad que nos ha encantado ahí estar en el show juntos ¿quién más? hubieran sido muchos los comentarios perdona si no la contestaba mira nominándonos ahí está a ver a ver mira es mi tío también Gaby oh my ok ay Dios a ver a ver otras preguntas o algo se comieron el show dice pues no sé nada más nada más a lo que salía así que pues muy contentos aquí sí el eco perdona use one camera gracias ay qué hermosa Sonia gracias a ti ay Sonia a ver que caiga un live ay pero es que caiga un live pero le vienen enamorándonos ups pues sí sí hola hola juntitos no tengo que acordarte en paranito mañana nosotros chicos son que se comían el show casi se comían el show ups ay Dios ay no ¿qué dice? ¿tomas un besito? un besito más aquí aquí te lo doy a ti hay un besito a la cama oh my god ay Dios no lo pongas bien al que hacer álcelosa de una no ay Dios bueno ya que no estás repartiendo tantos besitos ah ¿qué? no estás repartiendo tantos besitos vamos L deporte favorito el mío el mío el fútbol el mío la estación pues sí así que soy muy fanático del fútbol siempre lo he jugado me encanta verlo soy fanático del Barça perdona a los que son madridistas por allá pero siempre del Barça muy fanático de Messi aunque esté en el PC ay es una mamá es una mamá ahí está ay que hermosa hola mamá te amo beso Sonia hola estamos juntitos que lindo pues sí pues sí como te digo no nos podíamos aguantar ya eso tenemos que estar juntos claro claro espero que mi príncipe llegue tempranito también ay sí claro que sí todo su tiempo todo su tiempo estar juntita así con él a ver que sí a ver que sí así va a ser Sonia qué rico mira no te olvides de invitarme ok tú sabes ay Dios apenas apenas de novios apenas de novios Sonia yo lo sé lo sé pero sabes tú y ella son muy lindos juntos y tú sabes que aparentan muchísimo sabes su rostro se parece mucho y me encantó los dos ay siento que no se quedará más tiempo más tiempo con los otros pero lo importante es que tú encontraste el amor para para esto que estamos allá no sí así es Sonia la verdad que todos es lo que ando buscando me alegro que bueno pues nosotros fue rápido porque fue rápido pero ahí todo todo su tiempo yo yo había dicho el dicho del aire lluvia lluvia hermosa así que ahí a veces funciona el primer click a veces dura un rato pero todo llegará a su momento la verdad que pues no tenemos el tiempo para contar la historia completa de mi viaje aquí de conocernos y así pero todos llegarán así hay que tenerle nada más la fe en Dios de que va a llegar y pues seguir logrando la verdad que yo entré al show y yo dije sí yo soy un muchacho de mucha fe le tengo mucha fe a Dios y pues más nada hay que tenerle fe a Dios que le va a traer a esa persona que le va a traer a ese amor esa fue tu primera flechada en el programa la segunda fue tu segunda flechada ella ¿quién? ¿Vialca? ajá fue la segunda mi segunda flechada qué lindo qué lindo y para ti él fue el primero ¿no? qué lindo el primero y el último ¿qué está ahí contigo? aquí está Tomás Tomás ¿ya me veo o no me ve? sí, sí ahí tú está viendo hola ¿por qué no fuiste hoy? ahí está ahí está Darío Darío se va a meter aquí yo yo que vivo con t-shirt Darío ¿cómo están? buenas, buenas más por allá por allá congrats guys how are you guys doing? dude doing amazing struggling with the life a little bit but that's about it yeah but yeah what you up to what you up to just a bet bro ¿cuándo será tu vez Darío? ¿Monday? ¿cuándo será tu vez? no sé hopefully soon pronto 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 si se nos hizo se nos hizo tarde se nos hizo tarde pero pues a la próxima la próxima hacemos algo todos juntos ahí y para estar ahí todos juntos y celebrar la verdad qué lindos amigos que hicieron para todos sí 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 hoy Darío y nos faltó jugar fútbol así que and we never went to Dave & Buster's nos hizo falta también yeah dude Dave & Buster's you know we want to go but we'll we'll find another time we'll we'll get together we'll do it what about the birthday boy Moisés I don't know where he's at I don't know if he's joined the live I don't know anda 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 flechado anda flechado anda flechado el hombre ahí se lo llevaron a regalito de 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 cumpleaños yeah so when so when's the wedding guys cuando la van ay no todo el mundo hablando de van van a tener hijos o no hijos o no hijos ok ok aquí me controversias ok aquí primero el día de San Valentín no se crean 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 it's a joke it's a joke no I got you I got you Darío but yeah no y primero compromiso ya se brincó el compromiso ya va directo la hoja I'm kidding no you you guys look great man you guys look really happy too that's what matters the most man thank you I cannot be happier to you know have met such a special person and um I mean you guys are all special too man like you guys are one of the main reasons that I had such a good time here um and like it was such an amazing experience and it's because you guys are all special so I know you guys will find that special someone soon Sonia Darío Tomás everyone on that stage everyone on that show like you guys really deserve it so I know it's tough like this is an exception like this is totally an exception to the rule about fighting yeah yeah um but you guys will find them soon I have faith Moisés será el próximo el próximo sí ahí va a caer una tras otra ahí los lechados así que bueno bueno me alegro no sé si nos tienen alguna otra pregunta ya Darío nos preguntó que cuando es la boda pero no tenemos fecha esperen esperen no no mira mira muchachos la voz de la experiencia está hablando ahora ok ok toma su tiempo se conozco más antes de tomar una actitud que cambiará sus vidas eh aprovecha este momento para se conocen para disfrutar cuando cuando el tiempo es cierto llega tú saberás sí así es no te apures no te apures lo importante es que eh tengo respeto uno pelo otro que se se conozco que se amen que se cuide uno de lo otro eh matrimonio puede esperar un año no no hay presa sí no así que la verdad que disfrutar el momento por dicho lo hemos podido hacer hasta el momento y y pues no no ninguna prisa nada así la verdad que como dijo nos hemos reído tanto me han dado ataques de risa que no sé a dónde salieron y ustedes son testigos yo ahí cuando nada más me pongo a pensar ahí me pongo a reír y de la locura y de la felicidad también así que ustedes son testigos que a mí me agarra la risa te juro que nada que no estoy loco pero eh cómo se llama eh pues no eh la hemos disfrutado bastante y estamos muy muy felices y esperemos que que siga así gracias César ¿qué pasó? hay muchas muchachas más lindas que yo no 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 es una chula hermosa hola hey César oye pero aquí que que se meta todo el palco que se metan todo el palco Tomás métete métete por aquí no para acá para acá porque no va a ser feo saludos Tomás vente 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 ahí está ahí está ¿qué es eso? aquí está Tomás ¿cómo fue eso? ¿pero dónde salió Tomás? ay Dios mío oye oye yo acabo de tener una llamada con mi familia hace un tiempo atrás y exactamente así ni se podía hablar por Tomás por la locura César ponga una luz no veo tu face ah sí entonces no sé no solo soy yo no tengo luz aquí tú qué linda mi niño quiero ver tu carita es que no tengo luz ¿cómo no tengo luz? a ver César no tienes una toalla no tienes una toalla blanca ahí por ahí ¿por qué? para que hagas tu video de nuevo ay Dios para decir algo se hacía así no lo sé no sé espérate espérate ya me retombele esto Tomás Tomás ¿qué pasó? sal de ahí Tomás deja que sean felices no a mí me invitaron a mí me invitaron yo me invité para acá Tomás es el consejero el padrino Tomás ¿el qué tú dijiste? el consejero ¿el más viejo dijo? no el padrino el padrino el padrino eso me gusta muy bien muy bien sí sí oye César ¿dónde estás? nada aquí vine a una vuelta ay ya ya salí por ahí oye Mike Mike ¿cuáles faltan del palco? se tienen que meter Daniel y Nicolás que fueron los que levantaron ese coso invítalos lo trajeron para allá hey Michael ¿para dónde se van? ¿are you going a Texas o a New Jersey? ah ¿para allá para Fijo o cómo? pues ¿qué es lo siguiente? por el momento se va a venir acá a Texas para la semana que entra que bueno voy para Texas para pasar el día de San Valentín si Dios quiere tal vez volver a Miami en marzo que nos gusta mucho la música electrónica así que para ir a Ultra vamos a ver es un stretch pero nos encantaría ir Tomás también yo creo que quisiera ir Tomás no se sale de aquí Tomás está ahí oye Tomás es el testigo de todo lo que está pasando antes de que todo el mundo ya no sabía lo que estaba pasando Tomás seguramente va a ir con usted ahí así que bueno me dijo de un evento en abril y pues después de eso en mayo quiero que vaya para Nueva Jersey de ahí cuadramos para por favor ¿puedo hablar? Tony Farías 87 va a ofender tu mamá ¿ok? ¿qué qué? mira lo que escribió este hombre no tiene clase Tony Farías 87 yo sí Darío esa viejita quiere que le des candela para que le saques las telarañas ¿qué? 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 ¿dónde? ¿cómo se saca? ¿dónde? bájalo a ver ya oye le agradezco Sonia que lo haya dicho porque la verdad que no está muy mal ¿qué le va a la gente? ¿dónde? eh ¿dónde? mira y así va mucho la parte ya está oye oye si ven algunos comentarios así yo nunca he sido fanático de las redes sociales no me he metido por esto es mi segundo live pero la verdad que sí ha sido una plataforma bonita para ayudar a las personas para inspirar a las personas y la verdad que la negatividad no cabe aquí aquí no no cabe eso así que cualquier comentario algo así eh la verdad que no no cabe aquí perdón perdón no no quiso tranquila tranquila no 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 qué bueno que nos dijo sí sí oye oye Jeremy perdona que no me dejó que se metiera no sé si Adam ¿cuántos caben? ¿cuántos caben en un live? ¿qué más tú quieres? no sé hay Jeremy tratando de meterse así que vamos a tener que hacer el live con un TV de 32 pulgadas porque el teléfono acaba con un mundo oye lo voy a poner en televisor así que ya ustedes entran por allá se vean la pantalla entera yo me voy para dar lugar a Jeremy buenas noches 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 primeramente Dios Sonia que esté bien chao nos vamos a extrañar chao bye bye a ver ahora ¿cómo metemos a Jeremy? pues deja que vuelva a hacer request Jeremy es request Jeremy si 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 nos ve si nos escucha haga request hazlo su comentario está abajo ay Dios mío pero este no lo bloqueé voy a reportar su comentario si no 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 es 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 ok la verdad gente adiós se fue se fue 60 mil ah si bueno pues guys I'm gonna call it a night too alright have a great night take care alright thank you man bye bye yo también me voy yendo para que ustedes así se vayan a la playita y vayan a hacer el business que te acaso te tienen que poner empacar te tienen que poner empacar y se les ocurre hacer un live no pero es que quería hacer un live para para decirles saludos a todo el mundo porque la verdad no no he tenido el chance de de contestar todos los mensajes y y pues conectarme con todo el mundo y decirles que muchísimas gracias por todas las felicidades y bendiciones así así que este sí que es bien bueno ¿qué pasó? este sí que es bien bueno ¿batchúr? sí entonces eso fue un sitio de pastries sí ay Dios le acabo de poner se los compré oye no oye pero perfecto tráelo para acá para ver oye gente así tan buena es para que solo solo vean cómo es esta mujer que tengo al lado que me trae postres me conoce demasiado bien que bueno a ver yo tengo un sweet tooth demasiado fatal así que a ver a ver cómo es déjame lo me lo abro ay espero esté bonito todo se cayó un pedacito en el camino se supone que estaba aquí arriba este es el creme brulee y este me dijeron que estaba muy bueno ese es el de parcha es bien bueno oye ¿quieres un sweet tooth? son buenísimos yo creo a mí me encantan ese tío ay Dios mío sabes que el chef es un buen puerto pequeño ¿ah? sí cómo está en el referee ay cómo que huele demasiado bechoso gente la verdad los que no conocen a Villarca mucho la verdad que en conocerla aquí estos días es una persona demasiado linda con la que le agradezco demasiado la persona que es por dentro y por fuera y pues muy agradecido y dichoso de poder decir que es mi novia aquí gente los que dieron el beso pues saqué un poco más y con eso me voy a disfrutar de los postres chao los quiero mucho ahí a lo que podemos ahí los mantenemos informados de cómo va la cosa y todo pero la verdad que a disfrutar a disfrutar la vida y con eso los dejo gente la verdad que yo antes de venir aquí yo estaba en una etapa diferente así que me tomé el chance vine aquí y la pasé súper bien y lo que le decía a todo el mundo que venía aquí es que disfrute la experiencia y pues todo el mundo ahí están viviendo de sus propias experiencias así que disfrútalo disfruta la vida y uno nunca sabe lo que vaya a llegar cómo no encantarme así que disfruta tengamos una buena noche los quiero a todos y pues chao bye besos